Para no hacerte muy largo el cuento tienes que saber dónde colocar el vibrato y aprenderlo a usarte desde acá porque lo estás haciendo como de la garganta yo no sé, como... ¿Sabes? Como ese. Más natural. Más natural, claro. Si te das cuenta esta vez te salió mucho mejor esta vez pero el final es donde tienes que usar los vibratos y te das cuenta de lo que te dije que tu vibrato es como que llega bien loco, ¿sabes? Llega loco, tiene que estar educado tiene que ser un loquito pero educado. Exacto. Claro, claro. Me sentí un poquito inseguro en base a varias notas pero estoy seguro y Nodal, no te voy a defraudar en estos knockouts yo voy a ser el mejor de esa noche Quiero lucir en esa noche y quiero ganar Yo soy una luchadora y cuando yo me propongo algo, lo hago Tengo que ganar porque todavía me falta mucho por dar Ha llegado el momento de presentar un knockout del equipo Christian Nodal Desde Ciudad Obregón, Sonora él es Andrés Ayón Una joven estudiante que busca iniciar su carrera Carol Zill Ella demostró que darse por vencida jamás será una opción Kelly Castro Y que el knockout comience ahora Ahora Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Y soy una visita más Se supone que la vida debe continuar Se supone que es muy fácil repetir Que bienvenida Que bienvenida Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor fue ser para nosotros Que la vida debe continuar Sé supone que ya no me importa Quien te besará Esta es mi pena Suponer que te voy a olvidar Muy bien Me encanta tu voz La verdad que tienes un color de voz increíble Es como único En serio Y Andrés tiene un potencial impresionante Como un artista con esta voz O sea depende Depende de lo que quieras hacer Andrés da mucha voz Carol mucha dulzura Y Kelly mucho power Estoy de acuerdo con Josa La verdad es que Andrés canta mucho Entonces a nivel vocal Puede competir fácilmente Él puede llegar muy lejos Y puede competir contra grandes Grandes voces Por la voz que él tiene Y puede cantar lo que sea Andrés es alguien que tiene una voz Que lo puedes poner a competir Y va a dar esa voz que necesitas Pero depende de lo que tú quieras Tú sabes como tu estrategia Y cómo quieres manejar tu equipo Yo veo a Andrés con un enorme futuro Canta muy bien Canta muy bien Le salieron canas muy joven Pero Canta muy bien Fíjate que yo todavía no tengo completo canas A ti ya te salieron Como de Beetlejuice Tanto ensayo Cristiano Dal ¿Qué opinas de este knockout? Ay Dios mío Bueno Paisano Este Me encantó lo que hiciste en el escenario Gracias por seguir las instrucciones ¿Te acuerdas que te dije que Tenemos que quitarnos ese Luis Fonsi Para que saliera Andresito A lucirse en el escenario Y lo hiciste Muchas felicidades Muchas gracias Te lo prometí Te lo prometí Mi vida Ay no Qué difícil Y Me quedo contigo Muy bien Felicidades Kelly Continúas En la competencia Felicidades Muy bien Felicidades Y Carol Están disponibles Para robo Bueno Se llevan una gran experiencia Estoy seguro de eso Se llevan buenos consejos Para que sigan construyendo su carrera Y su carrera tiene Muchísimas, muchísimas cosas por delante Esto es lo suyo Sigan disfrutándolo Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Es un honor compartir todo esto con ustedes Felicidades Éxito muchachos Adiós